Golda Mamović nació en Kiev, Ucrania, en 1898. Su papá era carpintero judío de una parte occidental del Imperio Ruso. Ella junto con su familia emigraron a Estados Unidos en 1906. Muchos judíos Ashkenazim emigraron en esta etapa ya que estaban huyendo de la marginación y la persecución que sufrían algunos judíos en Europa Oriental. Ya que estaban establecidos, Golda se casó en 1917 con Morris Myers, quien en hebreo su apellido era Meir. Golda se empezó a interesar por el movimiento sionista, que era un movimiento que buscaba el establecimiento de un Estado judío dentro de mayoritaría socialista. Cuando ella se une a este movimiento, se va a vivir y a trabajar un kibbutz llamado Mejavía en Palestina en 1921 junto con su esposo. Cabe mencionar que en este entonces Palestina estaba bajo el mandato británico. Después de esto, Golda se establece en Tel Aviv y ocupa un puesto donde es responsable del movimiento laborista judío de Palestina, el Isdrasdru. Trabajando en una empresa constructor dirigida a la rama femenina y fue hasta 1934 cuando fue elegida secretaria general y convirtiéndose así en una de las colaboradoras principales de David Ben Gurion junto con el partido MAPEI. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, Golda Meir ejerció como presidenta de la Agencia Judía de Palestina en 1946. Esta funcionaba como gobierno en la sombra de los judíos. Gracias a esto, Golda colaboró para la creación del Estado de Israel en 1948, ya que ella fue una de las firmas de la Declaración de Independencia. Estuvo seis meses como embajadora del nuevo Estado. Intentó que los comunistas poco a poco aceptaran a la comunidad judía y que dejaran a los judíos de todo el mundo emigrar a Israel. En 1949, Ben Gurion la nombró ministra de Trabajo y Seguridad Social, quien ayudaba a la construcción del bienestar del Estado de Israel. De 1956 a 1966, Golda se ocupó de los asuntos exteriores, en el cual desplegó actividad para lograr el reconocimiento y apoyo al Estado judío por los nuevos países independientes que están surgiendo de la descolonización africana. Golda empezó a tener problemas de salud que le hicieron retirarse de la política en 1968. Que mencionar que en 1965 se enfrentó con Ben Gurion, que abandonó el PAPEI y así Golda quedó como secretaria general. En 1969, tomó el cargo de primer ministra después de la muerte de Levi Eshkol. Con su opuesto, ella apoyó a la política el ministro Moshe Dayan y el ala derecha del partido, impulsando la colonización de los territorios árabes ocupados desde la guerra de 1967. En 1973, hubo un ataque de los países árabes hacia Israel, conocida como la guerra de Yom Kippur. Los países árabes utilizaron su virtual monopolio sobre las exportaciones mundiales del petróleo para imponer una paz favorable con la presión diplomática occidental. Con esto, se empezó a desacreditar a la primera ministra y eso provocó su sustitución en 1974 por Itzhak Rabi. Y fue hasta el 8 de diciembre de 1978 que Golda Meir murió.